El 21 de septiembre del 2012 nació un toro que ha sido destacado por el Programa Nacional de Mejoramiento del Guilechero en Brapa, ABC Hill, quien a sus 3 años y 7 meses ya alcanzaba un peso de 831 kilogramos. Este toro hace parte del grupo 30, en el cual ocupó el segundo lugar por primera vez y la posición 6 en el ranking general en este año 2022, el toro del que hablaremos hoy es Fulminante Fical, con registro CAL 10671, quien reafirmó su superioridad en las producciones de leche en sus hijas, sus constituyentes características reproductivas y con formación. Fulminante es de propiedad de Álvaro Furtado de Andrades y su criador juega Gabriel Donato de Andrades. En mayo de este año 2022, es destacado con cuatro hijas evaluadas en tres rebaños, donde ocupó la posición 6 en el ranking general del Programa Nacional de Mejoramiento del Guilechero en Brapa, ABC Hill, con PTA de 799 kilogramos para leche y 87% de confiabilidad. Fulminante se destaca en temperamento y manejo, tipo funcional en andadura, fertilidad, líbido. Además tiene excelente aplomos, excelente caracterización racial, buena pigmentación, buen prepucio. La precocidad de las hijas de fulminante para la enfermedad al primer parto es de menos 35 días, con una confiabilidad del 79%. Este toro es homocigoto AB para beta-lactoglobulina, A2-A2 para beta-caseína y AA para capa-caseína. Fulminante es hijo de Sansao, quien actualmente es consagrado el mejor toro de la raza ir para la transmisión de leche, y nieto de Benfeitor, sin duda una genealogía establecida en la producción de leche. La madre de fulminante G. Cinta es uno de los mayores valores genéticos de Calciolandia, donante consagrada, con una lactancia de 10.062 kilogramos de leche. Si el video te gustó, por favor dale me gusta y suscríbete para que no te pierdas nuestro contenido. Nos vemos pronto. Gracias.